Adiós Adiós Qué difícil es decir Que así no puedo seguir Y que es otra la que quiero No sé cómo antes pude tantas veces yo decir que te quería Qué pronto que se olvidan las palabras Que hace un tiempo fueron mías Adiós Es mi último adiós Mis caricias y mi voz Se confunden con tu pena Ya basta de fingir Ahora sobran las palabras Llegó la hora de decir adiós 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 Tal vez estés pensando que al irme quedes sola y sientas miedo No podría estar mintiendo noche y día al decirte que te quiero Adiós Adiós Es mi último adiós Mis caricias y mi voz Se confunden con tu pena Ya basta de fingir Ya basta de fingir Ahora sobran las palabras Adiós Llegó la hora de decir adiós Llegó la hora de decir adiós 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 Nuestro amor se terminó Adiós Ya no quiero oír tu voz Ya no quiero oír tu voz Ni tampoco oír tu llanto Adiós Qué difícil es decir Que así no puedo seguir Y que es otra la que quiero Adiós Es mi último adiós Mis caricias y mi voz Adiós 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 Gracias por ver el video